Aunque su intención no era ser luchador, y mucho menos el ídolo de la actualidad, la entrega y disciplina tienen en un lugar privilegiado dentro del mundo de la lucha libre, Atlantis, quien este miércoles cumplirá 35 años como luchador. Fue el 11 de julio de 1983 cuando Atlantis debutó de manera profesional, sin imaginar en lo que se convertiría con el paso de los años, un ídolo del arte del pancrasio y un emblema del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una carrera de éxito rodea el enmascarado, alumno de Cuauhtémoc el Diablo Velasco, y quien destacó desde sus inicios como luchador profesional, pues poco más de un año después de su debut, ganó la primera de nueve máscaras, la de Talismán. Además del importante triunfo antes mencionado, despojó de sus máscaras a rivales como Hombre Bala, Tierra, Viento y Fuego, Kung Fu, Mano Negra, Villano Tercero, Último Guerrero, La Sombra, entre otros. Así, con más de tres décadas en el mundo de la lucha libre, lo cual no buscó, y a lo que nunca pensó llegar, Atlantis tiene una cosa clara, y si volvería a nacer, sería luchador nuevamente. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.